¡Largaron el premio Kurt Harwell! Sara en el lucha a los competidores, trata de hacer la volantía por dentro del número 5, inclinado, va resueltamente en busca de la vanguardia por el centro de la pista 9, Piscuit Pouset, ganando ubicaciones por dentro del favorito, el Seismon. Van en busca, ya ve la señal de marcatoria de los 800 metros con lucha en la volantía, cabeza a cabeza por la primera ubicación. Por dentro del Seismon, pequeña ventaja sobre el 9, Piscuit Pouset. En la tercera ubicación, gana Terreno en busca de la respuesta de vanguardia abierta, el 10, Martín Boy. En la cuarta colocación, por dentro, viene corriendo el 5, inclinado, varios cuerpos, el 11, Turquito Lindo. Enfrentan los competidores la señal de los 500, van a hacer el ingreso al tiro, derecho a final. Lo hacen en estos instantes, por dentro del Seismon, marca el camino, pescueso de ventaja sobre el 9, Piscuit Pouset. A varios cuerpos, viene corriendo por el centro de la pista, el 10, Martín Boy. Descuentan los últimos 200 metros, Pardico, siempre como puntero el 6, Monk enseña el camino. Ahora cuerpos de ventaja sobre el 9, Piscuit Pouset. Último 100 metros, Pardico, el 6 enseña el camino, pocos metros, Pardico, se va a imponer el 6, el favorito, Monk. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 9, Piscuit Pouset. Y cruzar, netico. Dos cuerpos.